Abaja la braja y monta que nos vamos Abaja tu slip, muéstrame la fragancia y enséñame a caminar Quiero ir en un avespino a sento de él Y dar las curvas todas do revés Quema las rodas hasta esta un par Quiero ser motocicleta más Que fajo el sinciclomotor, que fajo el timo E cando sepa e usa monta Comprame unha más grande baba Para que cando me desan pasar Y hagan apenas, no e lo hay mal Que fajo el sinciclomotor, que fajo el timo Bajo el sinciclomotor, que fajo el timo Decimo trae un reis expol o lo nada Yo se ve llorre, lo corto do jaz Y las chorvas, pingaralles a tal chau Porque uso motocicleta más Virola, motocicleta más Virola, motocicleta más Virola, virola, virola... Virola, virola, virola... Virola, virola... 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 Virola...